Música Adelante. Gracias. Mira que cosa, la tenía aquí en la... Y se fue. Moví la mano y... Se fue. Y perdí. Y sí, sí. Pero, buenos días equipo, buenos días San Francisco, todo el país a través de las redes sociales y de nuestra... en la web. Miren, siempre... En nuestro país suceden cosas que a uno, la verdad, que le llama poderosamente la atención. ¿Cómo pudo ser? Y lo que pensábamos que fue una casualidad, un acto de desmedido, de imprudencia de dos individuos que a quién se le ocurre tratar de entrar o de competir, de entrar primero en un... Lo tenemos en el máster para que te lo pongan ahí. En un peaje. Pero parecía que eso era una especie de un hecho único y de casualidad. Pero resulta que después de los dos camiones van dos casos más. ¿De camiones también? No, de carros, de vehículos, de otro tipo de vehículos. Ya, ya. Pero es... El incidente se produce intentando entrar primero al peaje. Yo digo que eso no se puede tratar como un caso meramente de accidente. Eso tiene otra connotación, otra calificación en el orden jurídico. Incluyendo, ¿quién quita de que yo piense que fue un acto de terrorismo en la República Dominicana contra la... o un daño contra la propiedad pública? ¿Ustedes están entendiendo? Eso no se puede ver como un simple acto. Porque ¿a quién se le ocurre tratar de competir y entrar primero a un puesto de peaje y ponen en riesgo la cabina de quien recibe el dinero? La infraestructura, las vidas de ellos dos. Pero esta es República Dominicana. En otro orden, ya a pocos días del cambio de mando, hemos visto la estrategia bien planificada. Ah, bueno, ahí vemos, miren. En el primero de arriba... Lo primero fueron los dos camiones. Pero luego se involucra una jipeta y un carro. Y luego un camión y una camioneta. Es increíble. Solamente en este país pasan cosas como eso. ¿Tú sabes que eso tiene mucho que ver con el asunto educativo? Porque es un tema de decencia. Pero claro. Porque no funciona aquí en este país la decencia en el manejo. O sea, dejarte pasar... De darle el paso. Exactamente, aquí no. A mí me ha dado vergüenza, a mí, que yo mismo manejando, me he distraído. Yo, Francisco Rodríguez, me he distraído. Y no he cedido el paso. Porque voy transitando y veo la insistencia de... Y definitivamente le cruzo. Pero me ha dado vergüenza. Que de haberme dado cuenta de la intención de... Y qué bueno que no me han chocado. Porque sucede. Pero también me pasa que en ocasiones, pudiendo yo dar el paso a un transeúnte, a uno que va caminando, no se lo he dado porque me he distraído y no me he dado cuenta a tiempo de que ya está en el paso. Y pareciera de que no lo dejé cruzar. Pero... Y eso en la intimidad, en mi vehículo, yo cruzo y me digo, ¡Ay, Dios mío! Y me sorprendo yo mismo. Aquí... Decía... Que a pocos días del cambio de mando hemos visto el desarrollo de la transición en la cual hemos reconocido la estrategia del nuevo presidente de ir anunciando sus... o los... el gabinete, sus funcionarios al punto de que ya faltarían unos dos o tres ministros por cubrir de ese gabinete de trabajo que llevaría el nuevo gobierno. esto lo hemos visto bien porque nos permite ir dándonos cuenta cómo va a dirigir el país el nuevo presidente. Primero, por las personas que ha anunciado. Segundo, porque ha despejado, vuelvo y repito, toda duda o las especulaciones. pero que resulta que hay algo que resalta en este proceso corto de poco tiempo en esa transición es el ingrediente al acostarse las palomas que aunque el presidente Medina conserva hasta el 16 su mandato creo, creo que ha debido de ser más prudente en sus decisiones al momento de ejercer su función como presidente. Ya esta fecha es muy tarde para producir las cosas que ha querido producir. 47 personas la canceló. Obviamente esos son asesores que debió él de cancelarlo hace tiempo pero sacar a la luz el ascenso de coroneles a generales es otra imprudencia del presidente que lo hace terminar mal. ya todo el mundo sabe que la ley y la constitución lo limita y lo coloca en posición de ser prudente en el ejercicio del poder cosa que sabemos él desde hace tiempo ha demostrado que no tiene ninguna prudencia y que lo que ha hecho es en base a su convicción y por eso lo llevó a donde está a tener que despedirse del poder. Todo lo que diseñaron ese grupo desde las luchas internas desacreditando hasta más no poder al propio presidente de su partido y presidente de la república en tres ocasiones de forma democrática me refiero a Leonel Fernández Danilo todavía parece no ha comprendido cuáles son sus límites. Entonces siguiendo la línea de su conclusión y mandato se ha dado a conocer la autorización por decreto de la construcción de un aeropuerto en Bávaro lo que hoy hay una reacción de la asociación de hoteles en desacuerdo con eso. Pero que vaya a dar uno de los principales accionistas es Gonzalo Castillo una calumnia una calumnia eso Dios amado yo quisiera que me lo dijera que eso sea una calumnia porque uno no quiere pero es como está terminando y hay quienes han criticado que a pesar de que entendemos que no deja de merecerlo hay héroes nacionales que sus esposas están esperando la pensión de sus héroes en cambio en cambio a Víctor Víctor la esposa va a recibir 96 mil pesos mensuales como como pensión y es como se termina no es como se empieza y está terminando cuestionado está terminando con una serie de problemas que no pudo resolver y el más peligroso de todo es la descripción que hizo Nuria Piera del hermano del presidente que hoy ostenta una riqueza imprudente Nuria Piera descubre destapa todo un andamiaje económico desarrollado por el hermano del presidente que da pena y vergüenza y vuelvo y repito que pena que no hayan entendido los mensajes a su debido tiempo y terminar así con tantas y tantas de las divinas cosas que le vamos a criticar mientras estén latentes esas decisiones de un presidente que al acostarse las palomas está tratando de dejar un legado económico a quienes le siguieron y a quienes le sirvieron en su gobierno que pena eso es para que las palomas se acuesten intranquilos para que las palomas se acuesten intranquilas es que lo están haciendo bueno gracias gracias a frances gracias frances para que las palomas Gracias.